5, 4, 3, 2, 1, dale 4, 40, frena derecha 3 y escuadra derecha, no atajes para izquierda 6 larga, 130, izquierda 5 sobre baches, 70, derecha 4 muy larga, se abre sobre arrasante, pasa cruce y se cierra, mantén, 50 izquierda 5 corta, se abre 60, sobre arrasante doble, izquierda 6 larga sobre badén, frena 40, izquierda 5 se cierra, izquierda 3 100, engaña izquierda 4 larga, sobre arrasante, se cierra, 50, derecha 5 se cierra, izquierda 5 ojo se cierra, para estrecha derecha 3 corta, izquierda 6 muy larga, se cierra izquierda 3 larga, 40, derecha 1 larga, no atajes, rocas en interior, 30 izquierda 4 sobre arrasante, 50, derecha 2 corta, sobre arrasante, roca en exterior, 60, sigue a la izquierda sobre pequeña arrasante, para izquierda 3 sobre badén, 90, izquierda 3 larga, no atajes, rocas en interior, 80, sobre arrasantes, con baches izquierda 6 corta, para derecha 6 se cierra, derecha 4 sobre arrasante muy larga, 50, izquierda 4 corta, pasa cruce y sigue a la derecha sobre salto, para derecha 6 para tarde izquierda 5 sobre arrasante, no atajes, para sigue a la derecha sobre salto, 70, frena derecha 4, se cierra sobre arrasante, para inminente izquierda 3, no atajes muy larga, rocas en interior, 40, engaña derecha 3, se cierra sobre pequeña arrasante, para izquierda 3 Para derecha 4, e izquierda 4, pasa cruce, se cierra. Para frena derecha 3, muy larga, se cierra zanja en exterior. Y frena derecha 4, para inminente escuadra izquierda, 50. Porquilla abierta derecha, no atajes, rocas en interior. Para izquierda 4, se cierra. Y derecha 6, para izquierda 5, sobre rasante, muy larga, se cierra. Para ojo derecha 2, e izquierda 3, se cierra izquierda 2. Y derecha 2, muy larga, no atajes, rocas en interior. E izquierda 3, sobre rasante. 60, cuesta abajo, izquierda 3, larga. Para derecha 6, extra larga, ojo, se cierra derecha 3. E izquierda 4, larga, se abre y se cierra. Para derecha 4, sigue a la derecha, sobre cruce. Para izquierda 3, frena para ojo, derecha 5, larga, se cierra. Giro derecha 1, extra larga. E izquierda 3, larga, se cierra y se abre sobre pequeña, rasante. 60. Derecha 2, se abre larga. E izquierda 2, larga, se abre izquierda 6. Y rasante larga, para inminente izquierda 4. Y derecha 3, frena 80. Izquierda 4, larga. 40. Giro izquierda 1, pronto, se cierra. 90, al centro, sobre rasante. Para meta 60. Y paramos. 60.